Es en esta época en donde empiezan a aparecer una serie de enfermedades que suelen afectar nuestros pulmones, ya sea por los contaminantes de la estufa, el humo de los cigarrillos, o los vehículos, o las bajas temperaturas. Existe una serie de ejercicios que sirven para fortalecer nuestros pulmones. Hoy les traigo uno, el cual ustedes van a necesitar lápiz y papel, y dibujaremos la siguiente escala en sus hogares. 1, 2 y 3 Cada una de estas escaleras significa que usted va a poder tomar aire, mantener, y soltar. Nuevamente. De esta forma mejoraremos nuestra capacidad pulmonar. Día a día ustedes pueden ir agregando un peldaño más, y ver cuál es su avance. La idea es que compartan estos ejercicios en familia y mejoremos nuestra calidad de salud y nuestro sistema respiratorio.